Irán comenzará a enriquecer uranio a una pureza del 60% en respuesta al sabotaje a su planta de Natanz, del que culpa a Israel. El principal negociador iraní y viceministro de Exteriores, Sabah Sarakchi, informó de que su país ha comunicado esta medida en una carta al Organismo Internacional de la Energía Atómica, encargado de supervisar el cumplimiento del acuerdo nuclear de 2015. Desde Viena, donde partirá mañana en las citadas negociaciones, reveló a los medios estatales iraníes que van a instalar en la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz otras mil centrifugadoras con un 50% más de capacidad. Según el pacto de 2015, conocido como JCPOA por sus siglas en inglés, Irán tiene prohibido enriquecer uranio a más del 3,67%, aunque ese límite ya fue superado hasta alcanzar el 20% en enero pasado. La citada dañó un número indefinido de centrifugadoras, ha irrumpido en las negociaciones en las que participa de forma indirecta Estados Unidos, que abandonó este pacto en 2018. Aunque sigue investigando, Irán ha responsabilizado del sabotaje a su enemigo Israel, un país que, firme detractor del acuerdo nuclear, no ha negado ni confirmado su autoría, mientras que Estados Unidos ha asegurado que no estuvo implicado de ninguna manera. Las negociaciones para salvar el JCPOA comenzaron la semana pasada en Viena y deben reanudarse mañana con el objetivo de que Estados Unidos levante sus sanciones y regrese al pacto y que Irán vuelva a cumplir con todos sus compromisos.